Buen día, mi nombre es Sandra Cuevas, soy presidenta de la Fundación Por un México Bonito, la cual trabaja para promocionar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. El día de hoy me encuentro con una mujer muy valiosa, una mujer inteligente, feminista, activista, defensora de derechos humanos y además actualmente trabaja en el Senado de la República. Ella es la senadora Marta Talley. ¿Qué tal Sandra? Mucho gusto, qué bueno que estés aquí. No, al contrario, gracias por permitirnos este espacio. Y vamos a iniciar. Marta, platicamos por favor, ¿cómo fue tu niñez y cómo eras de niña? Mira, pues dicen que la vida ha dado muchas vueltas. Yo cuando era muy pequeña y hasta entrada a la adolescencia, siempre fui una persona muy introvertible. Era de las que le costaba mucho trabajo hablar en público. Difícilmente levantaba yo la mano en clase para preguntar alguna duda. Era yo como la típica nerd de trencitas y lentes. Tengo que decir que sí, incluso ahora se le conoce como bullying. En esa época no lo conocemos como bullying, me buleaban por eso. Y bueno, mi vida cambió muchísimo. Ahora tengo que hacer exactamente lo contrario, hablar en público, atreverme a levantar la mano muchas ocasiones. Pero de chica fui así. Fui una niña que si bien no puedo decir que tuve carencias, pero tampoco fui una persona privilegiada. Vengo de una familia de escasos recursos, donde siempre en muchos casos estábamos viendo al día. Y mi padre murió cuando era yo muy niña. Tenía yo apenas seis años cuando él falleció, con dos hermanos mayores. Y me crié mucho tiempo con mi abuela. Yo soy originaria de Puebla. Y entonces estuve siempre en familias de mujeres, o sea, mi madre y mi abuela, dos mujeres muy fuertes que nos sacaron adelante. Mi abuela a sus hijos y mi mamá a los suyos. Y que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo nos pudieron dar educación, una educación pública de la cual me siento muy orgullosa. O sea, estudié desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria y hasta que llegué a la UNAM, siempre en escuelas públicas. Y es una situación en la que me siento muy honrada porque además llegar hasta la UNAM, por ejemplo, fue una enorme posibilidad que me abrió todas las puertas y las oportunidades. Claro, un enorme logro. Podemos darnos cuenta que es una mujer que viene de la cultura, del esfuerzo, del trabajo. Y eso es muy importante. Eso precisamente es lo que deben de entender todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país y de UTI y del mundo entero. Para lograr algo se necesita trabajar y esforzarse, que es lo que yo veo en ti. ¿Cómo influye, cómo impacta el amor que recibes por parte de tu mamá, de tu abuela, para tu desarrollo personal y profesional? No, sin duda es fundamental. La familia, cualquier tipo de familia, en este caso una familia muy diferente a la tradicional, que casan por dos mujeres. Esos mujeres que además tuvieron poca educación y que me llenaron siempre de mucho amor, de mucha atención, de que siempre hicieron que nos faltara lo indispensable. Sin duda nos te van dando los elementos para hacer lo que debes ser más adelante. Aprendí de ellos el esfuerzo, aprendí la disciplina porque también eran muy disciplinadas. No había nada de que faltara la escuela aunque te sintieras enfermo. Pero había mucha disciplina, mucho enseñarte con el ejemplo que las cosas, echándole ganas, pueden salir adelante. Y ellas, como mi familia más cercana, me dieron los valores que ahora me guían, me llevan a ser una persona que viva de manera honesta, cercana a la gente. Porque ellas eran siempre personas muy sencillas que todo el tiempo convivieron con todo el mundo. Entonces por eso es que creo que lo que ahora puede haber un pueblo de mí, se los debo sin duda, ahí es como mi familia. Qué orgullo. Marta, ¿y cuándo decides dedicarte a la política? Pues mira, tengo que en esta vida que da muchas vueltas y uno nunca se espera porque además de mi vida, de mi familia no hay nadie político. Y después de ser una niña poblana, introvertida, nadie se hubiera esperado que yo fuera política. Sin embargo, justo en la adolescencia es cuando empieza el cambio y empiezo a participar en la secundaria, con las organizaciones estudiantiles. En tercero y secundaria ya andábamos haciendo ahí campañas para planillas de estudiantes. Y eso me empieza a llevar a la vida política. En un principio incluso quise ser militar, hice mi examen para el colegio militar. Por este tema de la disciplina creo que lo traía yo muy bien grabado. Pero no pude entrar, me frustró en ese momento muchísimo no haber pasado el examen médico por un problema de columna que ahí me identificaron. Y sin embargo, me sirvió también muchísimo porque ahí incluso el teniente que le tocó acompañarme en este proceso, el teniente coronel de la zona militar en Puebla, me dijo que, bueno, al final de cuentas había habido un poblano que había querido ser presidente de la república, que había querido ser militar y que al no ser militar, porque tampoco había pasado el examen, llegó a ser presidente de la república. Entonces, sin querer me marco y empecé a participar de muy joven en campañas políticas. Estoy hablando de la secundaria en la preparatoria y pues el paso obligado cuando yo llegué a la universidad era estudiar una carrera relacionada con la política y entre estudiar ciencias políticas en institución pública en el UNAM. Lo que me llevó, además de estudiar el tema, pues trabajar en el tema político. Bien. ¿Y cómo logras llegar a ser senadora de la república? Pues esto lleva muchos años, o sea, te estoy hablando desde, ya no voy a dar mi edad, ¿verdad? Pero si desde muy joven empezamos a tener una participación política en campañas, desde las bases, desde colocar vendones, hacer campaña como a los jóvenes después de no hacer campaña, de que siempre termina siendo como el equipo de apoyo en las campañas, fue ir escalando, fue ir aprendiendo durante mucho tiempo el quehacer político. Y desde 1997 me involucré en Movimiento Ciudadano, en ese entonces se llamaba Convergencia, y empezamos a construir una actividad política que me llevó primero a ser diputada en el 2006, y ahorita entran como primero senadora suplente en el 2012, y a raíz de que solicitó licencia a la titular, ingresé al Senado de la República en agosto del año pasado. Y ha sido pues una carrera de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, te requiere, sí, mucho tiempo, te requiere mucha dedicación. O sea, afuera no se ve el trabajo que implica estar en la política, y también me parece que pues muchos políticos no le han hecho mucho bien a la carrera, pero sí requiere mucho esfuerzo, y más cuando eres mujer, o sea, es mucho más difícil a Mirta abriendo camino. Pero pues ya estoy acá, y también estando en este espacio he tomado la determinación de, pues, hacer valer lo que significa ser senadora, que es un enorme privilegio, que no todos los mexicanos tienen, y que pues estando en este espacio tengo que tener una representación digna. Muy bien, y precisamente, por lo que tú refieres en este momento, quiero que quede claro que esta entrevista va dirigida especialmente a todas las niñas, niños y adolescentes. Por ello resulta importante que tú les expliques a ellos qué hace una senadora de la República Mexicana. ¿Cuáles son las funciones que desempeñas? Sí, mira, pues es muy importante el papel que tienen los senadores y senadoras de la República. Nuestro sistema político está dividido en dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. A ambas cámaras nos toca algo que es muy importante, que es legislar, es decir, hacer todas las leyes con las cuales nos debemos de conducir diariamente, y le toca a ambas cámaras aprobar una misma ley. Pero ¿por qué hay la necesidad de que haya dos cámaras y haya el Senado que es conocida como la Cámara Alta? El Senado tiene además facultades muy específicas en el nombramiento de varios de los funcionarios públicos, del ministro de la Suprema Corte de la Nación, pasan por el Senado de la República, y en un sistema democrático se requiere de contrapeso de ambas cámaras para que las leyes que salgan deben de ser en beneficio de las y los ciudadanos. Por ejemplo, a la Cámara de Diputados le corresponde el tema del presupuesto, mientras que a los senadores solamente nos toca ver la parte de los ingresos. En ese sentido, ser senador de la República, representar además un territorio en especial, yo por ejemplo soy senadora de la República por el que era conocido Distrito Federal, ni ahora en la Ciudad de México, y me toca representar los intereses de la Ciudad de México. Me corresponde como senadora velar por los intereses de este ahora nuevo Estado y precisamente impulsar las causas de la ciudadanía, que son las que han hecho posible que esta ciudad sea tan grande y con tantas posibilidades, además de seguir avanzando en favor de los derechos de las personas. Muchas gracias. Bueno, pues, tocando otro punto, hemos visto que en las redes sociales o en los diferentes medios de comunicación, televisión, el periódico, podemos darnos cuenta que el índice de violencia ha aumentado. Las imágenes violentas las podemos ver en todos lados y lo malo es que todos los niños y adolescentes tienen acceso a ello. Bien, ¿cómo podemos crear una cultura entre las niñas para prevenir que sean víctimas de maltrato por parte de un hombre? Violencia en todos sus tipos, física, verbal, etc. Mira, es muy importante el tema que tocas. Me parece que las niñas tienen que tener muy claro que tenemos todos los mismos derechos que cualquier otra persona a vivir una vida libre de violencia. Y que en ese sentido no podemos permitir ningún tipo de violencia en nuestras vidas, ni siquiera verbal, física, sexual, o cualquiera otra que afecte a la integridad de las personas. Una cosa es, por ejemplo, la disciplina que pueda poner en la familia siempre y cuando tenga ciertos límites y no se convierta en un asunto de violencia, pero me parece que particularmente las niñas deben aprender a poner un alto. La violencia que se vive en todo el país sin duda tiene su origen en las violencias que se desatan precisamente desde edades muy pequeñas. Y podemos reproducirlas. Si no ponemos un alto a las violencias que estamos viviendo, las niñas y las mujeres, esta violencia va a seguir reproduciéndose, va a seguir creciendo. Se acostumbran y creen que eso nos afecta a todos. Y las niñas, o sea, pareciera que es normal que te, nosotros además manejamos, que a las niñas generalmente las tenemos que enseñar a cuidarse de las violencias en lugar de enseñar a todos a respetarnos. Y sí, desafortunadamente estamos en una situación en la que niña me tienes que enseñar a sentarse, a que no te toquen, a que te vayas por las calles iluminadas, porque vivimos en una sociedad en la que no respeten a las niñas y a las mujeres. Y pues tenemos que aprender, sí, a protegernos, a no permitir esa violencia, pero también a poner un alto, a no permitir que haya ese tipo de violencia, porque todas tenemos derecho a una vida libre de violencia. Bien. Y en la parte de los niños, de los niños me refiero a los varones. ¿Cómo podemos crear una cultura en ellos para prevenir el maltrato hacia las mujeres en cualquiera de sus modalidades? Es justamente en la edad temprana, en los niños, donde podemos generar la conciencia del respeto hacia las niñas. Desafortunadamente existe una cultura dada a que genera violencia desde los hombres. Incluso si vemos los juegos que hay para los niños, los videojuegos, los comerciales, las caricaturas, van ganando mucha violencia. Pero hay que enseñar a los niños a diferenciar entre eso que al final de cuentas es ficción, que si ven ellos que pueden matar en las caricaturas y no pasa nada, en la vida real sí tienen consecuencias. Y eso es lo que tienen que aprender los niños a diferenciar. Y sobre todo también con respecto a las niñas, reconocer que son iguales, que tienen los mismos derechos, que tanto una niña, no por ser niña y por tener un sexo diferente, tiene desigualdad con respecto a las mujeres. Y que incluso ellos también, porque las mamás luego tenemos la culpa de decir, es que los niños no lloran. No, los niños también pueden llorar, pueden sentir, les puede doler algo, y eso no los hacen menos niños. Me parece que tenemos que educar de manera igualitaria a los niños y los niños. También saberse como sujetos de derechos y poner también alto a cualquier tipo de violencia. Bien. Una pregunta que en lo personal me gustó. Si una niña te preguntara por qué en nuestro país, en México, no ha existido una mujer presidenta, ¿qué le responderías? Ay, pues esperamos que ella ya sea presidenta, porque siempre se dice que si México está preparado para que tenga una mujer presidenta, por supuesto que está preparado, hay muchas mujeres preparadas con la capacidad suficiente, pero necesitamos que ella haya una para que ya nadie nos pare. Lo vi alguna vez con una mujer presidenta municipal de un pueblo en Oaxaca, donde además privan los usos y costumbres, y donde me decían que la mayor satisfacción que ella tenía de ser presidenta municipal era que las niñas de su comunidad pudieran ver que una mujer podía ser algo más que la que llevara los alimentos, lavara la ropa, sino que también una mujer podía ser la presidenta municipal. Entonces el ejemplo va a arrasar. Necesitamos que llegue una y nadie nos va a perder. Muy bien. Marta, ¿qué añoras de tu niñez? ¿Qué añora de la niñez? Bueno, es que hay tantas cosas, sin duda los juegos, los dulces, la parte del consentimiento con la familia, el poder tener incluso tiempo disponible para estar con la familia, que cada vez hay menos en estos espacios de convivencia familiar, donde todos podíamos platicar, reunirnos, ver cómo habías estado en tu jornada, tanto tu mamá, decir cómo le había ido, cómo uno contar qué es lo que le había pasado en la escuela. Son espacios que siempre se añoran y que me parece importante. Queremos de seguir buscando que sigan, que persistan. Y aunque pareciera un asunto que solamente a las familias también le corresponde al Estado, nos corresponde a los legisladores y al gobierno generar esas posibilidades a través de políticas públicas, que todos podamos nuevamente tener esos espacios de convivencia familiar, donde podamos estar juntos y contar lo que nos ha pasado en el día. De esa etapa de tu vida me refiero a la infancia. ¿Recuerdas a alguna persona que te gustaría que en estos momentos estuviera contigo compartiendo tus triunfos personales y profesionales y que lamentablemente ya no está contigo? Pues sin duda mi padre, porque a pesar de que murió cuando yo era muy niña, siempre le tenemos como esa figura paterna presente. Y me parece que al final de cuentas las ausencias también te enseñan. Y sin duda lo que yo supe de mi padre, el ejemplo del que me estuvieron dando siempre de mi padre, es algo que también me formó. Entonces es una persona que estoy segura que estaría muy orgulloso de verme donde estoy y que pues sin duda estaría muy feliz de lo que hemos logrado alcanzar, a pesar de las dificultades que se nos presentaron en la vida y que sería una persona que sin duda me gustaría que estuviera con nosotros. ¿Y si estuviera aquí contigo, qué le dirías? Pues que gracias, gracias por lo que me dio, por lo que me enseñó, por lo que me pudo dar de niña, porque te digo, el tiempo que estuvo conmigo siempre fue muy lindo, cariñoso y nos aportó todo como familia, pero después lo que me dejó también como enseñanza, como padre, como ejemplo de lo que él fue, pues me ha permitido llegar a donde estoy, y que gracias a su ejemplo estoy con esto. Bueno, pues ahora vamos a continuar y ya para finalizar, ¿cuál es tu mensaje para todas las niñas, niños y adolescentes que en este momento te están viendo? Pues mira, yo quisiera decirles a las niñas y niños y adolescentes de nuestro país que tienen todo un mundo por delante y que solamente hace falta que esos sueños que ellos tengan, trabajen por ellos, porque todos los sueños con los que tú puedas tener de chico, puedes alcanzarlos, solamente hay que ponerle trabajo, dedicación, esfuerzo y seguramente van a alcanzar esos sueños. Yo les convoco, les invito a que luchen todos los días por alcanzar el sueño que tienen cotidianamente, a que alcancen lo que ustedes quieran. No hay ningún límite, el límite no lo ponemos nosotros, y si ustedes no se ponen ningún límite van a llegar muy lejos. Y yo quiero verlos a todos ustedes muy arriba, cambiando este país por el bien de esta ciudad. Gracias Marta por hacer un México bonito. No, al contrario, muchas gracias. Hasta luego.